La madre de los hermanos Guerrero Toledo identificó a sus hijos, Karen y Eduardo, luego de que las autoridades de seguridad anunciaran el 23 de diciembre el hallazgo de dos cuerpos con las características de los jóvenes. Dos cuerpos en una sola fosa. El tiempo, según el médico forense, es más o menos de tres meses que tenían de estar en esa fosa. Luego de la conferencia, Ivette Toledo confirmó que los restos encontrados son los de sus hijos, al reconocerlos por sus dentaduras. Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos el pasado 18 de septiembre. Las autoridades dijeron que se les estarían haciendo pruebas de ADN para dar certeza a sus identidades. Tenemos y nos comprometemos ante la población a llevar ante la justicia a todos estos criminales responsables de este repudiable caso. Llámense autores intelectuales porque los hay, autores materiales porque los hay y también encubridores. Los cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán, en donde también fue localizado el cadáver de la futbolista Jimena Ramírez. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias por ver el video.